Petit Chango Como soy sentimental y cantor con alma porteña, aquí te dejo mi seña. Vos sabés que soy tu amigo y ya podés contar conmigo pa' lo que gustes mandar. Siempre me has de encontrar con una mano tendida, pues al tango, al tango le da un mi vida y te juro, te juro, no he de fallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!